¡Cantar a vosotros los pájaros! Bueno, atención, que cuando hemos empezado el programa de hoy, os he dicho que hoy, como he venido haciendo de bozo, que os he dicho que este carozo de palta, que hace dos meses lo pusimos aquí y ha echado esas raíces y ha empezado a echar esta ramita, lo vamos a plantar. Y aquí tengo el tiesto o la maceta. Y os preguntaréis qué hace esto aquí. Bueno, esto aquí hace que tengamos ahora, al poner la tierra, el agujero perfecto. Tenemos el agujero perfecto y entonces, una vez de tener el agujero, ahora lo que tenemos que hacer es, como está muy grande el agujero, lo relleno un poquito hasta que yo vea, hasta que yo vea que la raíz pega en el fondo más o menos. Yo creo que ahí estamos. Bien, ahora con mucho cuidado, sin romper la raíz, sin romper la raíz, con mucho cuidado, hay que trasplantar. O sea que ha estado mamando en ese vaso durante dos meses, en esa mamadera. Ahora va a mamar aquí hasta que se haga arbolito y luego se plantará. Entonces, con cuidadito, por ejemplo así, sujetándolo con los mismos palillitos y con cuidado, porque así conseguimos que no se rompa esa raíz tan bonita que había echado. Con mimo vamos rellenando por todas partes. Aquí tiene que quedar como esta coronita afuera, no hay que meterla entera. Luego no necesitan mucha agua. Hoy lo vamos a regar porque es el primer día, pero no necesitan mucha agua. Sin embargo, sí necesitan cuidados. Hay que mirar, hay que mirar para que cuando veáis que está esto que lleva dos o tres meses y está endurecido, pues se le va ahuecando un poquito para que se oxigene, ayudándole, siempre ayudando. Bueno, ya lo tenemos casi, ¿eh? A ver. Ya lo tenemos casi. Ahí. Esta es la clave. Bueno, los palillitos los podemos dejar ahí, no pasa nada. Ahora, ya que lo tenemos todo a punto, escarbamos todo el borde. Escarbamos bien. Ahí. Bueno, hemos escarbado bien. Ahora lo vamos a regar. Lo vamos a regar porque es el primer día, pero como os he dicho, nunca demasiado. No necesita demasiada agua. Lo regamos. Lo regamos. Cuidadito, estoy mojando un poquito. Ahí está. Bien. Cerramos. Y, queridos amigos, ya hemos plantado la palta. Ahora solo falta que crezca. Y he dicho que por la gloria de mi madre va a crecer. Pues venga, hasta mañana, que nos veremos aquí como todos los días. Y, queridos amigos, ya hemos plantado la palta. Y, queridos amigos, ya hemos plantado la palta. Y, queridos amigos, ya hemos plantado la palta.